¿Qué es esto? A lo mejor es un muerto No, es un juguete ¡Raios! ¡Es un muerto! ¡Es un muerto! ¿Hay personas en casa? ¿A ver si puede ser un jugado? Sí, a lo mejor ¿No es un muerto? ¿No se puede decirlo a alguien? No conocí desde luego ¿No hemos pedido a ningún personal? ¿Ya? ¿Puedo pasar? No, es que no se puede... No, encontramos a un jugado pero no sabemos dónde es ¿No? ¿No? ¿Está? No, ok, gracias, muchas gracias ¿A ver si el jugado viene de aquí? ¿A ver si el jugado viene de aquí? No sé ¿Hola? ¿No han perdido a alguien? ¿Nadie se ha desaparecido? No, nadie se ha desaparecido ¿Seguros? Sí, estamos seguros Porque encontramos a un jugado y no sabemos dónde es Oh, no, aquí no ¿No? ¿Nadie se ha desaparecido? ¿Nadie? Ok, bueno, pues muchas gracias Gracias, gracias Adiós 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 A ver si el jugado viene de aquí A ver si Hola Hola ¿No? No, 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 no No, 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 no Bueno, ya no es de nadie nada El jugado Bueno Hay que tener que salir a casa Sí, podemos hacerlo Yo tengo que limpiar en la cara para saber que es un rato, un rato, un rato, un rato fuerte, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato. Y luego, su casa había tenido las puertas más anchas, entre que más alto, el quiso más grito. Y su mujer había sido la más feliz. Está pesado, ¿no? Sí, está pesado. Hay que ponerle algo en la cara para que no nos moleste la luz. Ay, es pobre Esteban. Dijéntese a Dios, es nuestro. Ay, se me hace muy triste que no tiene familia. Sí, ¿verdad? Yo me hice su hermana. Pues entonces yo me hago su prima. ¿Qué es esto? Esto no hace frivolidad a las mujeres. Hay que tirar a este hombre. ¡No! ¡Es Esteban! ¡Ay, es Esteban! No tiene la culpa de estar tan solo en el monstruo. Y hubiera dado el camino que es Keto y Chivas, habría usado un rato más que suerte para ahogarse. Bien, aquí me ha dado la culpa, que no me deja sentirse. Aquí me ha dado la culpa, o sea, aquí me ha dado la culpa, sería más cómoda para él. Y ahora, ya voy a dar la culpa. ¡Polle! Gracias.